El Fondo de Inversión Directa de Rusia envió este martes a la Organización Mundial de la Salud las solicitudes para el registro acelerado y la precalificación de la vacuna SpognitFight contra el COVID-19, creada por el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya de Moscú. Según lo comunicado por el director del Fondo de Inversiones Directas del país, Kirill Dimitriyev, la solicitud de registro acelerado y precalificación de la vacuna permitirá que SpognitFight se incluya en la lista de los medicamentos que cumplen con los principales estándares de calidad, seguridad y eficacia. Además, autoriza que el fármaco ruso, que se creó con base en una plataforma de vectores adenovirales humanos, esté disponible para todo el mundo en un periodo más corto en comparación con los procedimientos convencionales. Cabe recordar que SpognitFight fue registrada el 11 de agosto y actualmente está en la fase 3 de los ensayos clínicos. Asimismo, a partir del próximo miércoles entra en vigor en Rusia el uso obligatorio de mascarillas en lugares de aglomeración, transporte público y ascensores, además del cierre de restaurantes, cafés, establecimientos de ocio y la prohibición de eventos entre las 23 y las 6 de la mañana. Para Canal 6, Yanely García.